¡Ara, ara! ¿Pero qué ven mis ojos? Alguien amaneció muy facher hoy día Es que chico, ¿cómo están? Yo soy Ryan y sin de todos a un nuevo video de este mes sin Gran Cross Bueno chicos, en este momento vamos a estar respondiendo a lo que viene a ser la enorme pregunta La enorme variante De cuándo llega el nuevo Meliodas 3K Ayer me andaban diciendo muchos por directo Que Meliodas 3K viene este jueves A mí se me hizo súper súper raro porque dicen esto Porque vaya, creo que aquí todos los que somos antiguos, jugadores antiguos Le va a hacer bastante sentido Hasta ahora que yo me acuerde Gran Cross no tuvo una actualización Que no sea un martes o un fin de semana Lo cual se me hace muy curioso Pero luego leyendo de dónde se basaron para decir esto se me hizo bastante sentido Como podemos ver estamos aquí en la nota de desarrollador Que es donde sacaron esta fecha que viene a ser jueves Donde si nos vamos en la parte de aquí Se nos da una fecha exacta de la llegada del evento de los 42 diamantes Que viene a ser el 6 de enero O sea este jueves Así que como muchos saben Este evento justamente en la JP y la versión coreana Llegó junto a Meliodas Así que creo que está un poquito obvio Creo que está un poquito de más Que aquí prácticamente nos dijeron la fecha y llegada De lo que viene a ser el nuevo Meliodas Sin mencionar que hoy o mejor dicho ayer No tuvimos lo que viene a ser las notas de la actualización Así que bueno creo que sí está un poquito muy obvio Que este jueves va a estar llegando lo que viene a ser el nuevo Meliodas Va a cambiar el día de actualización de Gran Cross No lo creo Lo dudo bastante Pero es muy posible Ya que creo que con esto están variando lo que viene a ser su fecha de actualización Pero de todas formas cualquier cosa puede pasar Ya sabemos es 7DS Es netmarvel Y como siempre digo Hay que esperar lo que sea Pero pues nada chicos Solamente hice este video para poder informar esto Para que puedan ir juntando la mayor cantidad de gemas posible En este momento intenté farmear todo lo que puedan en cuestión de gemas Yo con mucha suerte logré llegar a las 300 gemas Así que espero de todo corazón Que con mucha fe Esas 300 gemas me alcance y me sobre para sacar el nuevo Meliodas Y ya el resto obviamente gastarlas en skin Cierto también me estaban preguntando de yo que prefiero Que recomiendo Meliodas o skins Miren el Meliodas para mí vale muchísimo la pena Así que si ustedes pensaban tirar por el Meliodas Vaya tiren por el Meliodas Como digo vale bastante la pena Y si les sale antes de las 900 gemas Las gemas que les sobre Gástenselas en skin Creo que es lo más sensato que pueden hacer Y por último recuerden que si llega este jueves Vamos a estar haciendo sumos de suscriptores aquí en el canal Si ustedes quieren que les haga sumos en su cuenta Es tan sencillo como que se unan al Discord Y me hablen al privado y me pasen su cuenta Y simplemente ahí ya me dicen que obviamente Quieren que tienen su cuenta Vamos a hacerlo aquí en directo obviamente Ese mismo día Esa misma hora Vamos a estar haciendo las sumos Así que pues nada chicos Sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós 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 Adiós